¡Quieto! ¿Qué pasó? Mi mamá, que aunque hayan pasado más de 20 años, todavía no puede superar la historia que tuviste con mi papá. Estuvo acá ella y... Bueno, la voy a buscar, salí vos. Me dijeron más hasta dos o tres días guardado, nada más, y me sacaban. Dame nombre, ¿querés? Dale, se me escapó. Pero era él, estoy seguro que era él. Yo siempre fui un hombre casado y vos siempre lo supís. Separado, me dijiste. ¿Dónde te vio? En el barrio. Yo estaba con Chirole y con Basile. Decía que me conozco todo el barrio si no me agarraba. Hay que ganarle de mano la cana, chicos. ¿Cómo? ¿Qué haces acá? Tengo que hablar con Giovanni. ¿Está acá adentro? Sos una madre excelente. Bueno, gracias. ¿Vos seguís enamorada de Cardona? ¿Qué le dijiste a la policía? Dale, hazla corta porque se pudre. ¿Aseguro que te estaba el día que encontraste el cadáver en Raúl? Segurísimo.